Hay que saber, entre otras razones, que Lisa Mabel ha trabajado en el área de presupuesto en la nación. Y el país y el gobierno como que cada vez que se toca, se aborda el tema del presupuesto como que le duele la cabeza, porque siempre aparecen nuevas realidades que hacen repensarlo. En los últimos tiempos se ha visto que se ha presentado un presupuesto que el mismo del 23 como que afectaría los ingresos de las provincias más impactadas por el tema del huracán Fiona, etc. Y siempre se producen cosas. ¿Qué opinión tienes tú en el orden público y por tu experiencia de tantos años en la dirección del presupuesto del manejo que está haciendo el presidente y el gobierno? Mira, 12 años, 12 años, y la administración pública trabajando en el área presupuestaria, no es que te hacen un adivino, pero te dan cierta experiencia ya y manejo, sobre todo cuando tú tienes a cargo formulaciones y trabajas en el día a día de la distribución de los recursos públicos. Y a mí me da mucha pena, porque como yo he visto que se ha querido enfocar la parte presupuestaria, porque es que hay un problema de planificación. El presupuesto fundamentalmente tiene tres partes, ingreso, gasto y financiamiento, que son tres ítems, como tres ejes estratégicos que tienen como que complementarse, porque si no el presupuesto no te cierra. Si la proyección de ingresos se te cae, entonces tú tienes que ajustar la realidad de tu gasto público del día a día, de esas asignaciones, de las cuotas presupuestarias, a las metas que tú te propusiste, a las metas institucionales que te propusiste, cuando realizaste la formulación de cada año. Hay un periodo de un ejercicio fiscal, el presupuesto tiene varios ciclos, que se van cumpliendo, de acuerdo al calendario presupuestario. Pero entonces cuando tú ves que siempre es un presupuesto deficitario, que esas estadísticas que se producen no te sirven como un año base del año anterior ni del año anterior, en el 2020, con lo que pasó con el tema de la pandemia, que como fue un presupuesto atípico, se justificaron algunas medidas y algunas situaciones, porque bueno, no tengo como parámetro, no puedo comparar, porque son dos años diferentes, pero ¿qué pasa? Han pasado dos años y el presupuesto resulta deficitario nuevamente y se proyecta en que se están priorizando áreas que no responden a la producción pública. Porque, oye, ¿qué pasa? Cuando tú estás en tiempo de crisis, tienes que diseñar presupuestos inteligentes que te permitan atender, por ejemplo, ese gasto corriente, ese funcionamiento de las instituciones, que es lo que te va a permitir algún tema de producción, el tema de ingresos por captación directa, de recursos propios, por la venta de bienes y servicios, pero también atender el tema de la inversión pública. Porque sin inversión pública no hay desarrollo. Es como una cadena. Esos son los gastos de capital. Como una bujía, correctamente. Entonces tú ves, por eso que tú has visto, que la gente dice, pero Dios mío, ¿anuncian 20 mil millones hoy para una obra? Te iba a preguntar de eso. 54 mil millones para otra, pero ¿dónde está ese dinero? Porque lo que no se presupuesta no se puede ejecutar, porque ¿de dónde tú vas a conseguir los recursos? Porque hasta los grandes proyectos que se realizan a través de inversión pública con financiamiento externo, tú tienes que identificar la fuente presupuestaria para tú poder ejecutar esos recursos y no, no, no es posible. Entonces también hay una mirada muy triste y es que se ha visto, por ejemplo, que con el caso de lo que pasó con el huracán, si te fijas en el reformulado, que eso fue algo muy atacado, hay unos recursos que estaban destinados para el 1%, si lo contempla la ley 423-06, que es el 1% de los ingresos corrientes del gobierno central que se destinan para calamidad pública. Bueno, pues en el reformulado, tratando de, de, saca de allí y ponme aquí, para que la gente me entienda, o sea, de hacer como ese cuadre, en términos presupuestarios, se tomó esa partida presupuestaria y vino, y entonces se metió el tema de Fiona. Y no habían recursos para atender, se tuvo que declarar en estado de emergencia algunas provincias para tener algún rejuego con el tema de las contrataciones públicas y ver qué se podía atender de ahí. Entonces, todo esto que te estoy planteando te evidencia una falta de planificación en la elaboración del presupuesto, ¿eh? Porque tú no puedes gastar más de lo que tú vas a percibir. Y cuando tú tienes un desbalance entre la proyección de ingresos que hiciste inicialmente para un periodo fiscal, y eso no se va, no te va a corresponder con el tema de, de, de la ejecución del gasto, ni con la parte del financiamiento. Entonces, tú tienes problemas en términos económicos, para que la gente nos entienda. A mí me sorprendió que para Santo Domingo Este, donde tú eres, se habían hablado de unos 20 mil millones de pesos, pero ahora. En obras. Ahora se mencionan unos 13 mil millones. Que no están contemplados en el presupuesto. No están contemplados. Que lo busquen para que me lo enseñen. Porque los primeros 20 mil millones, que incluso anunciaron un puente que iba a ir de la Puerto Rico para desahogar y cruzar al Gran Santo Domingo, es que todas las obras de infraestructura que pertenecen al capítulo de inversión pública deben estar contenidas en el presupuesto. Si no está en el presupuesto, no hay un chele para hacerla. No se hacen porque ¿con qué tú construyes? Es con recursos que tú construyes. Y esta explicación que yo había oído, como que el gobierno, a propósito del presupuesto del 23, que ya se le había vencido el plazo y como que lo lanzaron mientras tanto. ¿Eso es válido? Bueno, la ley dice que si te pasas del tiempo de la formulación y el ejecutivo no lo ha visto, entonces se toma como referencia el presupuesto que está en ejecución. ¿Pero qué posibilidades tiene entonces el Poder Ejecutivo de reformular ese presupuesto? Mira, es que nosotros hemos visto tantas cosas en este ejercicio. Podría hacerlo porque la ley te permite ciertos mecanismos para tú ajustar, para poder cerrar el año, como quien dice. Ya este presupuesto se acabó, ya la mayoría de las instituciones a esta altura de juego lo que tienen es para pagar cargas fijas, que es la nómina, ¿verdad? Los servicios, el funcionamiento y el tema de la regalía pascual y eso que en términos presupuestarios pues se programa esa cuota, esa asignación presupuestaria ya para el último trimestre del año. Cuestión que se le pueda garantizar a los servidores públicos que van a recibir su regalía, su bonificación y sus asuntos. Pero ya al final de año, ¿qué es lo que queda cerrar? Mira, Elisa, nosotros estamos casi un tiempo prestado, que es ajeno porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene una actividad este fin de semana. Sí. Que era próxima a ustedes, solo que ya ustedes se levantaron. Sí. ¿Qué opinión tú tienes sobre ese proceso electoral que se está produciendo en el Partido de la Liberación Dominicana? Hay que ver, hay que ver. Yo creo que hay muchos hermanos, amigos, tú sabes que nosotros dejamos a mucha gente querida en el Partido de la Liberación Dominicana, que no puedo decir el viejo partido porque Karen, en un evento que tuvimos en estos días me dio un peñiquito. Tú sabes que Karen y yo nos conocemos de siempre, hay afectos, somos del mismo barrio. Me decía, Elisa, por favor, no diga viejo partido. Bueno, en el PLD se dicen muchas cosas, se han tejido muchas versiones, hay gente que desde ahora está disgustada, hay que esperar que pase este proceso. Lo que yo puedo decirle a mis compañeros es que en Fuerzas del Pueblo los estamos esperando. Nosotros tenemos que hacer una reconfiguración del tablero político por el país, debemos ponernos de acuerdo, República Dominicana nos necesita, hay mucha gente buena, valiosa dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y en los procesos uno va a ganar o a perder. Algunos andrán contentos, otros van a llorar, pero compañeros del PLD, nosotros le estamos esperando en la Fuerza del Pueblo. A la gente buena y querida, que tiene legitimidad y reconocimiento y que tiene trayectoria política, hay mucho deseo para trabajar. Pero dice Charlie Mariotti y el mismo Francisco Javier, como que usted se ocupa mucho del PLD. ¿Es verdad que ustedes tienen interés y van a estar participando en el proceso electoral del PLD? No, es que no se puede eso. No, es que la ley es clara. Si tú estás inscrito en el PRM o en Fuerza del Pueblo, tú no puedes votar en esta consulta electoral que va a tener el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Te sentí comillas en la consulta? Ellos lo han hecho abierto. Ellos lo han hecho abierto para que la ciudadanía, que no está inscrita en ningún partido y quiera ser parte de esas decisiones internas que se van a dar dentro de ese partido, puedan participar. Pero se ha hecho un llamado, sobre todo nosotros, la parte que nos ocupa, los compañeros del Partido de la Fuerza del Pueblo, que se ha puntualizado que nosotros no debemos intervenir en ese proceso. Ese proceso es del PLD. Igualmente me imagino que lo propio había hecho, ha hecho el PRM, ese proceso del PLD, hay que esperar a ver qué resultados salen ahí. Liza, entre las tantas discusiones se le valora, es decir, a los críticos de ustedes se le valora como una organización pequeña, y entonces hay diferencia en la presentación del número de encuestas que ustedes tienen. ¿Cuál es la realidad de Leonel Fernández? Mira, nosotros logramos una gran hazaña. Nosotros fundamos un partido en medio prácticamente de un torneo electoral y pasamos de la casilla 18 a la casilla 3. Y todas las proyecciones indican que en el 2024, Dios mediante y con el favor del pueblo, que ha visto nuestro crecimiento, nuestro nivel de compromiso con la sociedad, vamos a pasar a la casilla número 2. Porque cuando tú ves que desde el gobierno y desde otros estamentos hay una desesperación por descalificar, ¿verdad?, por poner por el piso algunas cosas, por desmeritar, es porque los números están muy buenos, muy buenos. Hay un compañero que en un medio de estos días lo atropellaron porque hay cosas que nosotros debemos mantener a nivel interno, manejarla. Yo te podía decir, bueno, Leo, nosotros hemos estado haciendo estudios de opinión, hemos estado haciendo encuestas, cómo lo hace el PLD, cómo lo hace el PRM. Pero yo creo que el énfasis que se le ha puesto a esto es porque realmente los números de nosotros están muy buenos. Yo te diría que en la última que yo vi, el presidente Fernández ya está por encima de quien nos gobierna hoy. Entonces tú dirás, bueno, Elisa, tú lo dices porque tú eres de Fuerza del Pueblo. Y como tú siempre has sido leonelista y eres de ese equipo, pues tú vas a apujar para que esa proyección se dé. Es que es así. Pero a ustedes les fue muy bien ayer. Es que es así. Porque el show del mediodía estaba haciendo una encuesta en la calle, entonces Leonel salió ganando. Es que esa es la realidad. Tú sabes que eso es un síntoma de algo que se refleja en las encuestas. Nosotros seguimos trabajando con el tema de la identidad partidaria porque hay mucha gente, mucha gente. Tú no te imaginas la cantidad de gente que todavía en su mente no ha hecho como ese switch. Entiende que Leonel está en Fuerza del Pueblo. Pero fíjate cómo identifican que el liderazgo en el sentimiento nacional lo lleva el presidente Leonel Fernández. Bueno, llegamos al final. Entonces tu voto, tu número para miembros de la dirección política, tu número es... Déjame brevemente decirle a los compañeros de la dirección central, ustedes me conocen, yo soy Elisa. Este 25 de octubre tenemos el compromiso histórico de elevar 20 compañeras a la dirección política de nuestro partido. Yo quiero estar ahí, yo cuento con ustedes. Ya la mayoría me conocen, les he presentado mis calidades y espero que voten por mí con el número 19. Estoy en el 19 en la casilla, Leo. Bueno, pues muy agradecido de tu presencia. A ustedes, amigos de N Meridiano, les convocamos para mañana a las 12 y en un ratito la emisión de noticias, como siempre, de N Televisión. Buenas tardes. Excelente, muchas gracias. Gracias.